¿Qué hacer cuando una persona violenta la vida animal o maltrata a sus mascotas? ¿Cómo someterlos a un procedimiento de juicio oral? Niños y adolescentes asistentes a papirolas pudieron ser parte de este taller coordinado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el que los menores pudieron representar distintos roles, incluyendo los de magistrados. Habla Ricardo Zuro, presidente del Supremo Tribunal. La dinámica en esta actividad consiste primero en un rompecabezas, con la temática de papirolas, que es el derecho de los animales. En segundo término, un video respecto de un asunto en el que hay una mediación, que es un medio alterno de solución de controversias, que elija también es parte del Poder Judicial. Y en una tercera dinámica es una simulación de un juicio, en una apelación, en la que tres magistrados resuelven sobre un determinado asunto. El objetivo, aseguró el magistrado presidente, es el de acercar a los niños a la conciencia cívica. Es por esto que al finalizar papirolas se buscará llevar estas actividades a las escuelas de educación pública en el Estado. En cuanto terminemos papirolas, nos pondremos de acuerdo con escuelas, por ejemplo, de las escuelas de niños especiales que tuvimos hoy, queremos adecuar la dinámica, adecuar el tipo de juicio que podemos llevar, el juicio simulado, para ese tipo de escuelas. Pero lo vamos a sacar con las instituciones educativas que estén interesadas y llevarles la dinámica a ellos. El taller del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Papirolas está dirigido a niños mayores de ocho años de edad y tiene una duración de 35 minutos. Se espera que cada día pueda recibir a más de 200 niños y adolescentes. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa. ¡Gracias! ¡Gracias!